Qué bonita, tan bella, sencilla, su cara bonita No la mire la ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita, te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad huele a tu corazón Tan enamorada sin saber Que al hombre que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como tú Por tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentres mi canción Sufre tu corazón Se pregunta cómo puedo llorar De que te ha querido tanto sufrirá Tanto sufrirá Te ha querido tanto sufrirá Fuiste espejismo en mi desierto de amor Necesito amor Necesito amor para ser feliz No quiero estar solo ni triste vivir